Las declaraciones de Ana María Aldone en fiesta hace varias semanas insinuando que José Ortega Cano no cumplía con sus obligaciones relativas a la manutención del hijo que tienen en común y revelando su intención de tomar medidas legales contra el torero si no llegaba a una vía de entendimiento, enciendió todas las alarmas acerca de que Ortega Cano podría tener problemas económicos. Y este miércoles la revista Lecturas asegura que tan grave es la situación financiera de Ortega Cano que habría recibido en los últimos tres años, hasta tres notificaciones de embargo de su chalet en las afueras de Madrid por varias deudas impagadas que ascenderían a más de 100.000 euros. Horas después de salir a la luz sus problemas económicos, el torero reaccionaba con un escueto no sé de qué me estás hablando al posible embargo de su vivienda. Una tranquilidad que ha tornado en nerviosismo y enfado este miércoles cuando Ortega ha estallado ante las cámaras. El diestro llegaba a su casa tras disfrutar de un paseo mañanero y hacía oídos sobre otras preguntas de la prensa sobre esas notificaciones de embargos. Minutos después, el ex de Ana María Aldón ha abandonado su domicilio y muy enfadado no ha querido confirmar o desmentir las informaciones sobre su situación financiera, pero haciendo aspavientos, ha explotado como nunca. Y nos ha tomado por culo, ¿vale? ¿Vale? Sin duda demuestra que Ortega Cano no está pasando por sus mejores días.